La cárcel Para mí mismo, para mis compañeros y para toda la nación, nosotros no tenemos el derecho de equivocarnos. Repito, nosotros definitivamente no tenemos el derecho de equivocarnos. Insisto, evitar el error comienza por no hacer lo que algunos hicieron mal en este país, gobernar para pocos, ser complacientes con la corrupción. Pero nuestra fe, nuestra ética y nuestra filosofía no bastan por sí mismas si no las llevamos a los hechos y a las acciones concretas de gobierno. Por eso gobernar bien es la máxima expresión del compromiso con nuestro pueblo y con la memoria de Monseñor Oscar Anulfo Romero, mi maestro, guía espiritual de la nación, cuya tumba visité esta mañana antes de dirigirme a este auditorio. Después de muchos años, después de muchos años y muchos esfuerzos, es nuestro turno y nuestra responsabilidad. El pueblo salvadoreño nos está mirando y nos juzgará en definitiva. Me satisface haber trabajado durante estos cinco años para que nuestra democracia se consolide cada vez más. Ahora las instituciones funcionan mejor que antes. Nunca como ahora se ha hecho tan evidente la independencia de los órganos del Estado. Ahora ya no existe un poder que controle a los otros como ocurría en el pasado. Hemos sentado las bases de un nuevo estilo de gobernar. El de un gobierno que escucha a la gente y dialoga permanentemente con los distintos sectores de la sociedad. Nunca un gobierno fue tan transparente en el ejercicio de la función pública como el nuestro. La lucha contra la corrupción es otro de los legados de esta administración. Por eso es que hoy tenemos a un expresidente de la República que gobernó del 99 al 2004. El expresidente Flores con arresto domiciliar investigado por el delito de peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia. Es decir, por corrupción. Porque fue una denuncia que articuló mi gobierno. No, no. No, si la piste a ese amigo, porque le dices que hasta le ayudó con un dinero, etcétera, etcétera. Bueno. La cosa es que yo le dije. En primer lugar, va a ponerle evidencia a su jefe. Y en segundo lugar, él es el lagón para joder a Paco, entonces, el óleo que tenía, yo le mandé a decir que si quería protección, le dábamos protección, para darle confianza. Y si él renunciaba a la fiscalía, lo absorbíamos nosotros, en el momento de absorberlo en la política por un tiempo, no tenía ningún problema. Gracias.